Sube, 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 sube. Sube el volumen para que la nota no baje. En el puró pa' le metímo' el aprèsitaje. Tenemos los hierros si te pasas pa' cacharte. Te busqué lo mío en un año sin pajales. Bajara la drema, yo lo cojo esa. A los demás gojos les quitamos sus carentas. Tú camelo, lente, que baja intercente. A tu hermana niña, a tu prima le metímo' hasta los dientes. Queremos la mujer y que se mueva. Que lo bajen y que mueva la cadera. Esto pa' bailar y pa' gozar la noche entera. No te pongas bruta, mami, que yo sé que tú te pegas Queremos a las mujeres que se muevan Que lo bajen y que muevan la cadera Que tú pa' bailar y pa' gozar la noche entera No te pongas bruta, mami, que yo sé que tú te pegas Es que te gusta fumar Yo tengo rolao, ven baja, mamá Yo tengo la perra negra pa' matar Te pasa conmigo, la vas a matar Tú nos decías que yo no tenía talento 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 Pues siéntate aquí Pues siéntate aquí Pues siéntate aquí Pues siéntate aquí Llegó la nueva era, esto es pa' que vea Música pa' el bajo mundo con su guayadera Que hasta aquí loqueando, tú te subas pa' la acera Te traje un depo picante pa' que mueva la cadera Era, 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 era Quiero a las mujeres que me muevan la cadera Bebe de esta vaina, mami, que esta noche sabe a pera Si tú tienes animes de seguro te mareas A ti que te gusta fumar Yo tengo el rolao, ven baja, mamá Yo tengo la perra negra pa' matar Te pasa conmigo, la vas a matar Tú nos decías que yo no tenía talento Tu nos decías que yo no tenía talento Tú nos decías que yo no tenía talento Pues siéntate aquí Pues siéntate aquí Yo lo tengo enrolao, baje mama En esta vuelta no le vamos a dar chance a nadie Se jodieron, tu maldita man Gracias por ver el video